Las fotos que muestran los primeros pasos del príncipe Lewis, y a quien se parece, esta semana se inauguran en Chelsea unos jardines diseñados por la duquesa de Cambridge y nadie mejor que sus hijos para enseñarnos los quienes se quedaran con las ganas de su ración de niños Cambridge por su ausencia en la boda de Lady Gabriella Windsor están de enhorabuena. Y es que Kensington ha querido distribuir unas maravillosas fotos de George, Charlotte y Lewis junto a sus padres. El motivo, la inauguración de RHS Chelsea Flower Show, un bosque levantado en el recinto del hospital de Chelsea y diseñado por la propia Kate Middleton junto al arquitecto Davis Witte. La duquesa de Cambridge lleva trabajando en este proyecto desde el pasado octubre, estando muy implicada desde sus inicios por la importancia que para ella tiene la naturaleza en el desarrollo de los más pequeños. Y nada mejor que unas imágenes de sus tres hijos disfrutando de este jardín para demostrarlo es en la cuenta de Instagram de los duques de Cambridge donde, además de ver a los tres pequeños en acción, la propia Kate Middleton explica el proyecto y su vinculación con el mismo. El 90% de nuestros cerebros adultos se desarrollan antes de los 5 años y lo que un niño experimenta en esos primeros años afecta directamente a cómo se desarrolla el cerebro. Realmente siento que la naturaleza y la interacción al aire libre tienen enormes beneficios en nuestro bienestar físico y mental, especialmente para los niños pequeños. Realmente espero que este bosque que hemos creado inspire a las familias, los niños y las comunidades a salir, disfrutar de la naturaleza y el aire libre y pasar tiempo de calidad juntos. Sin duda, sus hijos se han convertido en el mejor reclamo y los mejores probadores de este espacio, además de los mejores ayudantes, ya que como vemos en las imágenes. Pusieron su granito de arena recogiendo ramitas y musgo para la construcción de este particular bosque al que han querido llamar vuelta a la naturaleza y que, aunque se encuentra en pleno centro de Londres, parece que está a muchos kilómetros de la gran ciudad. Los tres disfrutaron de cada rincón diseñado por su mamá, una casa en un árbol, una pequeña cascada o un columpio que incluso prueba la propia Kate. Eso sí, el que quiera emular a la duquesa de Cambridge en el columpio tiene que darse prisa, ya que las entradas para visitar el jardín están prácticamente agotadas. Entre todas las imágenes que hay de George, Charlotte y Lewis, hay una que llama especialmente la atención. El hijo pequeño de los duques de Cambridge aparece corriendo con los brazos en alto, mientras el príncipe Guillermo vigila atento para que no se caiga. Además de ser los primeros pasos del pequeño Lewis de los que tenemos constancia gráfica, gracias a la foto podemos comprobar cuánto se parece el pequeño príncipe a su hermano mayor, el príncipe George, a esa misma edad.